hola hola mis amores bellos del signo de acuario sol luna ascendente y venus aquí te habla nairín de nairín tarot para hacerte una lectura atemporal sin fecha específica vamos a ver qué salió aquí para ti se miraron estas dos cartas o las voy a tomar mira aquí me dice que tú estás conectando aquí con amistades o que tuvo que tu persona especial va a estar buscando la ayuda de amistades para saber de ti va a acercarse a ti porque yo veo que esta persona piensa que tú eres la persona que siempre ha estado buscando si esta persona tiene claro que tú eres la persona que quiere en su vida yo también siento que esta energía aquí de amistades puede ser tus guías espirituales o los guías espirituales de esta persona que va a estar como interviniendo para guiar esta conexión aquí me está diciendo que esta persona quiere hablar de sus sentimientos del arcaje gabriel está guiando esta conexión así que puedes pedirle ayuda o que te guíe o le puedes rezar al arcaje gabriel pero aquí tiene que tener cuidado porque hay personas en contra de ustedes que envidian esto ok hay personas que envidian esto y tiene y puede ser una amistad hay que tener cuidado a quien le hablan acá de lo de los de sobre esto y si tienen que tener muchísimo cuidado a que alguien que no está diciendo la verdad que alguien que no realmente no quiere ayudar en esta conexión ok aunque aquí va a salir a la luz o esta persona se va a mostrar o sea va como hacer algo que se va a mostrar ok porque puede ser alguien más que se presta se muestra como una amistad pero realmente hay sentimientos y esta persona como que está queriendo no sé será la conexión puede que formen un enredo no diga las cosas como son creamos pretenda o te haga creer que es como una amistad tuya realmente no es como que está tratando de confundir a la otra persona para que no avance porque hay sentimientos ocultos acá o tú le estás contando tu situación a alguien una amistad y esta persona realmente te tiene envidia o sea tiene envidia lo que tú sientes por la otra persona o sea hay que tener cuidado acá pero yo siento que de alguna manera esta persona se va a revelar ok aquí alguien también que no hago no ha hablado lo que realmente siente o sea no ha expresado lo que realmente siente ha ocultado sentimientos y yo veo que esta persona va a querer venir a hablar su verdad ok esta persona siente que tú tienes su corazón o esta persona tiene el corazón tuyo así aquí otra persona va a tener que luchar por sus miedos para poder expresar sentimientos esta persona como que está luchando con sus miedos para poder ser auténtico para poder hablar de lo que siente aquí está tu energía y también de energía escorpio ok para poder expresar sentimientos y viene un nuevo ciclo romántico a la vez que la persona se atreva a expresar lo que realmente siente aquí las cosas se van a mover con más rapidez o que va a haber balance en esta situación tengo energía de libra aquí también porque hay que alguien que a lo mejor se está alejando de una persona diciendo de libra o está avanzando aquí hay un nuevo ciclo romántico aquí las cosas se van a balancear pero hay que tener cuidado con una energía que está tratando de evitar esto o sea que si tú estás hablando de esto con alguien ten cuidado a quién se le estás diciendo ahora porque aquí puede haber una energía de envidia mira esta persona quiere desnudar su alma hacia ti porque esta persona siente que tú tienes que te ama y ha habido aquí sufrimiento esta persona no te ha hablado con la verdad o tú sientes que esta persona está traicionado que algo que no se está diciendo o tú estás saliendo aquí de un ciclo de traición o tu persona especial está saliendo de un ciclo de traición de dolor ok donde está logrando sanar su corazón para poder regresar a ti para poder venir a ti pero va a venir a ti transformado o sea esta persona tiene claro lo que siente hacia ti y te ha estado extrañando pero primero tenía que resolver una situación en su vida y aquí ahora la rueda la fortuna habla de que las cosas están transformando a tu favor en la rueda la fortuna están los cuatro signos fijos que tú eres uno de estos signos y también está escorpio leo y tauro así que tengo fuerte escorpio aquí y la puede estar de cualquier más de tu propio signo me habla de que aquí las cosas ahora van a empezar a avanzar esta persona viene regresando a ti esta persona está pasando un periodo de depresión o sea está cerrando este ciclo de dolor de depresión está una energía más renovada y con un poco más de fuerza y listo lista para tomar el control esta situación porque definitivamente siente que tú eres su otra persona porque aquí tengo los amantes ambos ustedes están teniendo sabiduría y están logrando esto un águila y los águilas vuelan por encima de todas las nubes o sea y tienen vista panorámica no pierden el ojo de la presa esta persona ninguno de ustedes dos aunque no sepan el uno del otro han perdido el ojo de la presa o sea siempre por lo menos a nivel energético se han tenido ahí la conexión es muy intensa una conexión muy es diferente y aquí alguien está preparándose para expresar sentimientos para ser auténtico para aceptar lo que siente para hacer un cambio en su vida y para mover esta situación pero es alguien que viene una energía como de zorro o es lo que tú siente entonces con un poco de miedo porque porque ha habido como una pausa pero en esta pausa esta persona estaba como teniendo claridad se le estaba como que como hago esto ok también hay que ver en cambio tiene que hacer las cosas con un poco de sorrería ok yo veo que esta persona siente que tú vas a estar como la defensiva porque a lo mejor tú estuviste luchando por esto no sé algo si te costó mucho trabajo había una indecisión pero esta decisión ya se tomó aquí hay una decisión que tomó ok me habla de que esta persona si definitivamente siente que tú vas a estar a la defensiva como que va a tener que venir a darte explicaciones también esta persona siente que para este amor se debe a tener que luchar va a tener que luchar pero lo va a hacer hay muchos obstáculos o personas en contra lo que más me preocupa es una persona que se muestra aquí como una amistad un familiar que aparenta tener como bienestar en tus manos o viceversa el bienestar o sea que quiere ayudar a esta persona y a lo mejor le habla de lo que siente y esta persona o enreda chisme o le mete cosas en la cabeza de la persona para bloquear o a mí o es una energía o sea de envidia de que no le gusta o que tiene entonces esto puede como que atrasar pero no creo que lo vaya a evitar por la rueda fortuna y todos los arcanos mayores aquí me habla de que esto va porque va ok definitivamente mira aquí viene el movimiento aquí en la comunicación va a ser de pronto y una oferta estable o que energía de tauro se ha demorado pero ahí viene esta persona que una estabilidad tiene sentimientos hacia a ti y si los sentimientos han sido un poco que fluye que los ha ocultado pero ahora se está preparando para hablarte de esto con este 10 de oro me habla debajo de los amantes me habla de que esta persona siente que tú eres su abundancia quiere todo contigo te ve en su destino para algunos de ustedes esto es una relación que se ha tomado años ok ha sido lenta pero yo veo que ahora se va como acelerar esta persona ahora se quiere reunir contigo me muestra delfines me habla de acción energía de sagitario otra vez para que uno de ustedes puede que esté conectado con sagitario me habla de que aquí esta persona tenemos su familia los delfines como saben andan hermanas son muy alegres eso le gusta mucho la interacción pero también cuando el sonido suena como unas ondas y regresan así es como ellos siguen o sea se comunica y creo que esta persona como que te va a estar tirando energéticamente algún tipo de comunicación a ver qué percibe de regreso para tomar acción hacia ti o te puede enviar un mensaje a través de una persona o a través de redes sociales a ver que recibe veo que aquí definitivamente otra persona viene hacia ti lento pero seguro tengo energía de capricornio de virgo aquí ahora lento pero seguro está como planeando todo porque lo que quiere contigo es una estabilidad lo tiene en secreto todavía pero está secreto le está pensando cada vez más y ya quiere como que tomar acción quiere victoria contigo ok quiere comunicarse y quiero ofrecerte aquí una estabilidad como que esta persona no viene con juegos no viene con cuentos no viene con rodeo ya tiene claro que tú eres la persona que quiere en su vida ya tiene claro que contigo con que quiere un futuro tengo el sol aquí esta persona te está viendo como su felicidad y quiere sacar a la luz las mentiras los engaños o sea si estaba pretendiendo que no quería nada contigo si estaba actuando como que no le interesaba ahora no quiere hablar quiere decirte todo 7 de bastos confirmando el 7 de bastos y el caballo y el corazón desnudo esta persona siente que te hizo daño y que tú vas a estar a la defensiva pero viene listo listo para luchar pero me muestra también que es alguien que tú sientes que no te dice toda la verdad o que te guarda una algo no pero lo que pasa que también esta persona quiere regresar pero como que estaba dando de ver cómo regresa a ti ok como que tampoco quiere dar muchas explicaciones hay mucho arrepentimiento acerca de esta persona hizo que esta persona te dijo o que la muerte persona siente que te engañó porque hubieron cosas aquí que esta persona mantuvo oculta puede ser simplemente sentimientos o puede ser que esta persona se fue hacia otra relación creyendo que allí iba a estar bien y realmente nunca dejó de pensar en ti y ahora esta persona como que lo está aceptando y es que está queriendo venir a tomar acción te ha estado observando o no aquí va a regresar esta persona de pronto sin que te lo esperes porque su intuición le va a decir hoy es el día y ese día que se va a parar y boom de cierta manera de tu intuición también te va a repetir pero tú vas a estar como frenándolo aquí veo que esta persona quiere traer balance a esta situación me habla de que esta persona puede que estuviera terminando una relación eso fue algo de pronto por eso es que me sale aquí el filofante con la con con la justicia pero le tomó tiempo zafarse de allí y ahora está listo lista para actuar también puede que tuviera un caso no sé en corte que tenía que solucionar el primero y esta persona también esto me habla del karma como que había una relación carme aquí que esta persona tenía que solucionar y ahora veo que ya está listo lista para avanzar pero con mucho tiempo se sintió atado y hubo con mucho sufrimiento ok pero ya veo que esta persona siente sabe que te tiene que la explicación siente que tal vez perdió una oportunidad contigo por lo que sea que no te dijo por la energía que te expuso siente que para estar contigo definitivamente le va a tocar puedes luchar por ti ok pero está listo lista siente que todo lo mejor le vas a poner como bloqueos como que no se la vas a hacer tan fácil a lo mejor antes tú le permitía entrada salida pero ahora como que vas a estar un poco indiferente aquí me habla que quiere colaborar contigo puede que esté pidiendo ayuda de amistades que creo que ustedes se conocieron en el trabajo aquí hay como personas que a lo mejor están colaborando con esta persona esta persona también tiene un poco de miedo a la como tú vas a juzgar esta situación porque hay algo que esta persona no te quería decir tal vez veo que a lo mejor tenía también un problema aquí con la economía como a lo mejor ahora está sin dinero o perdió dinero no sé me habla de que a lo mejor definitivamente quiere regresar porque sin ti no se siente feliz o sea esta persona puede estar sin ti pero estas copas de acá atrás son copas vacías esta persona entendió que son copas vacías y ha tenido miedo o sea no le tenía miedo desconocido tenía miedo de avanzar ok pero ahora es como que se va a arriesgar va a tomar una decisión y está mirando a futuro contigo si te ve como su felicidad también puede ser que esta persona tuviera familia hijos y esto estuviera como que frenando esto pero esta persona va a avanzar hacia ti porque también siente que su corazón está contigo y definitivamente pues te lo quiere decir y quiere reconciliarse tengo dos veces aquí el tres de copas para algunos de ustedes aquí había una relación de tres o aquí había personas también metidas puede ser que esto sea un grupo de amistad pero aquí tengo tres otra vez ok esta persona tiene que tomar una decisión yo siento que tú estuviste esperando esta persona por un rato y bueno esta persona no avanzaba y ahora está queriendo regresar tengo dos veces el seis de copas en el pasado era como que esta persona entraba y salía de tu vida había como una energía aquí sexual lo que esta persona quería mantener las cosas como abierta porque estaba muy cerrada emocionalmente pero yo veo que esto está transformándose que esto está cambiando que alguien quiere aquí venir a hablar su verdad aquí me habla de alguien que está pasando por una transformación por un cambio que está reconociendo lo que siente que se siente que se siente avergonzado de una manera o sea desde donde de una manera con que actuó algo que no dijo algo que dijo demás siente que pide una oportunidad también está una energía como de un poco pesimista también está común como una energía un poco de víctima o sea de por qué no hice esto o sea porque no me atrevo pero no no servirá para tomar acción pero yo veo que esta persona en estas próximas semanas va a estar comunicándose contigo o simplemente va a pedir ayuda a través de una amistad pero hay que tener cuidado acá también que amistad es esa mira esta persona cuando le hablan de ti yo sí veo aquí que esto esto se conocieron aquí hay personas en común que ustedes tienen cuando le hablan de esta persona trata de mantener la cara fresca o sea como cara de póker como estoica ok y es una persona que se la pasa trabajando mantenido desocupado para no pensar en ti yo creo que a lo mejor ustedes trabajan aquí juntos o hay personas en común con quien trabaja porque me sabe que no reacciona cuando la gente te menciona y luego me sabe que se entierra en el trabajo para olvidarte sí que puede ser que alguien aquí en su trabajo le mencione el recuerdo de ti lo que dice la pasa pensando si es que realmente ya está feliz y le olvidaste si tienes a alguien más pero no quiere preguntar ok está entendiendo la conexión te está extrañando y es que realmente esta persona no sentía que su vida estaba como he sido por ahí arreglada o sea para estar contigo para ofrecerte a ti algo estable había algo en su vida que tenía que solucionar primero pero sabe que se pasó de la línea se pasó de la línea porque nunca te expresó sentimientos te hizo sentir como no te quedé como que no te quería incluso a lo mejor hubo algo que te ocultó tú sentías siete energía de misterio pero realmente la persona te ama te ama y ahora no sabe cómo decírtelo si tú le vas a permitir que te lo diga entonces está hablando de ocultar se está tratando de puede ser que tenga algún vicio está haciendo algo de más trabajando de más o mantiene desocupado como para no pensar pero eso no está funcionando y al final va a tener como que actuar pero por ahora veo que se está engañando ok pero se está preparando aquí para ser auténtico para expresarte lo que siente para para venir a ti ya sabe que tú eres la persona para él o ella y te lo quiere decir pero hay un poco de mentira también aquí alguien que está hablando de evitar esta conexión pero esta persona definitivamente tiene su corazón en sus manos y viceversa y quiere ser auténtico y decirlo aquí las cosas están cambiando obviamente que es una lectura general ok si ahora te voy a decir cómo puedes obtener una lectura gratuita pero bueno para esta si quieres confirmar si esta es tu lectura las opciones son tú puedes llamar ahora mismo a cualquier hora cualquier día a los números en pantalla para que te comuniques con un profesional de mi equipo tribuyanos de mi gabinete si prefieres un vídeo grabado o prefieres estar en una sala virtual con la tarotista pues haz tu cita en tribuyanos.com los que preguntan de una cita conmigo yo estoy grabando esta lectura en junio si la ves mucho más adelante porque mis lecturas no son a tiempo no tienen no tienen fecha o sea cuando lleguen a ti es porque en ese momento el mensaje es para ti pero si la ves más adelante no envías el pago para la cita conmigo hasta que no confirmes primero escribiendo a info arroba tribuyanos.com si estás viendo esta lectura en junio o julio bueno envía tu pago a la información de abajo te dejo dos enlaces de las lecturas regulares las citas de 2 a 4 semanas y la lectura de emergencia de las citas de 24 horas a una semana es por whatsapp cuando tú confirmas cuando envíes el pago manda una captura de imagen o al email info arroba tribuyanos.com o a mi whatsapp más 1 3 0 5 4 4 0 59 4 yo no contesto whatsapp solamente cuando voy a trabajar pero cuando tú envías el pago me dio una notificación y entonces yo me mantengo pendiente a ver si recibo la captura de imagen y ahí te confirmo la fecha y la hora de tu cita ok para yo jonah irín a cada rato hago super chats todos los meses a las personas que son miembros de mi club vip club vip punto tribuyanos puntocom o allí mismo al lado del botón de suscribirte a este canal vas a ver uno que dice únete no está disponible en todos los países pero en los que está te puedes unir y allí también hago este super chat ahora si yo te mando yo te invito a que te unas al canal de tribuyanos porque allí si todas las semanas todos los meses perdón hacen un super chat gratuito ese es mi equipo tribuyanos suscríbete abrirte la campanita de notificaciones ok si tú quieres estar en una conexión espiritual en un despertar espiritual en una conexión de llama gemela yo te dejo aquí algunos vídeos que te pueden interesar pero también puedes ir al otro canal tribuyanos perdón airy lambert y unirte por allá también hay vídeos por allá y tengo dos talleres buenísimos en academia punto tribuyanos puntocom ok bueno acuario ha sido un placer le de tu energía en el día de hoy muchísimas gracias por permitírmelo te agradezco el intercambio de energía la mejor manera para agradecerme esta lectura de este tiempo que he dedicado a ti con mucho amor es regalándome un like un me gusta compartiendo me encanta leerte así que escríbeme no siempre te puedo responder pero siempre leo tus comentarios si eres nuevo o nueva aquí bienvenida me encanta tenerte acuerde que además de suscribirte es importante habilitar la campanita de notificaciones si me estás viendo desde otra red o plataforma social pues sígueme dame un like no sé lo que hagas por allá y si ya tú llevas tiempo siendo este canal muchísimas gracias amor bello gracias por tu apoyo te quiero un montón te envío un fuertísimo abrazo lleno de luz y muchas bendiciones y nos vemos en la próxima bye